Hola a todos y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos el Robinson Crusoe, Relatos Misteriosos. La expansión que trae Edge en español es de 1 a 4 jugadores, 60 a 120 minutos y para 14 años o más. Vamos a ver el contenido de esta expansión. Yo jugué al básico, me gustó bastante y bueno, vamos a ver qué tal es la expansión. Bueno, si consigo abrir la caja porque, bueno, a ver si consigo ahora. No sé si es que viene pegada en algún lado o cómo va la cosa. Ahí está, ahora sí. Bueno, lo primero que vemos es un manual bastante extenso de un total de 19 páginas. Es un manual grande, con muchos, bueno, muchos iconos, pocos ejemplos, la verdad. Así que, bastante texto, así que habrá que ver qué tal es. Cambios en el juego, bueno, sí habrán cambiado algunas reglas del juego básico y tal a este. Pero bueno. Como digo, un total de 19 páginas y al final una simbología. Ya vemos aquí los tableros, dos tableros de jugadores. Uno, dos, no, cuatro tableros de jugadores, ya veía, yo lo grabaron. ¿Qué es? Pues para los cuatro jugadores, o sea, destroquea fácil, ¿eh? Creo que son simples, no tiene personajes ni nada. Muy bien, esto por aquí. Luego tenemos aquí materiales, que son por los dos lados iguales. Tenemos losetas de localizaciones. Bueno, se destroquea también, ¿eh? No hay problema. Más piezas por aquí, parece envenenado. Algunas piezas especiales y tal, tokens. Aquí una loseta que parece la loseta de caza. Algunas son losetas especiales de acciones especiales en sí. No sé, el juego venía en el mapa, así que esto supongo que cambiará algún modo. Y bueno, por aquí. Ya vemos más localizaciones, un montón más. Esto parece más en plan templo azteca y demás. No sé, está guay. Y por aquí. Luego aquí tenemos libro de campaña. Que esto creo que no voy a mostrar mucho, porque creo que puede haber spoilers. A ver, supongo que aquí serán los distintos escenarios que hay en el juego, sí. Ahora aquí no hay problema, porque creo que son los distintos escenarios que tienen aquí. en el juego y demás. Pues un total de... no lo he visto. Cinco escenarios tiene. Bueno. Esto parece un escenario especial. En plan ambientación terror. Se llama la cacería de convictos. Ah, no, este es otro. Son dos. Ah, veamos, está guay, está guay. Son dos escenarios especiales. Muy chulo. Tenemos aquí una carta... Un sobre sellado. Así que esto no lo voy a abrir. Contiene el diario del teniente coronel. Bueno, pues no abrir. Pone... Además que pone ahí no abrir a hacer... A no ser que se indique lo contrario. ¿Vale? Ahí lo pone bien. Bien claro. Y aquí tenemos... El diario de la expedición. Que supongo que aquí será relato, ambientación o... O cosas que podrás escoger y demás parece más. Sí, parecen más cosas que escoges en sí en el juego. Total de 26 páginas tienes. Tiene un tacto como libro viejo y no sé, está guay. Bueno, ¿qué más? Esto creo que es la cuna y ya está, ¿no? Esto no me gusta, que son... Pegatinas. Supongo que serán para colocar en algunos tokens. Pero bueno. Tenemos piezas de madera por aquí. Un montón de piecitas de madera distintas. Y cartas. Bastantes cartas. Voy a asegurarme de que no haya nada debajo de la cuna. Que creo que no. No. Así que... Pues ya lo que queda son mostrar las cartas. Que vamos a abrir estas primero. Estas tienen una verdadera fácil y bueno. Son tamaño... Ya lo diré. Tamaño Asia que han ajustado. Sí, tamaño Asia. Y bueno, pues aquí son los distintos tipos de cartas. Ya sabéis, estas son las de construcción. Cuando hacías el resto de construcción podías robar una carta de esta y te pasaba algo. La misma estructura que en el juego básico. Las de tesoro. Perdón, tengo todavía un poco la voz chunga. Así que... Si me notáis raro es por eso. Los tesoros que se podían ir ganando en el juego y demás. Tenemos aquí un personaje nuevo. Que es guía local. ¿Está bien? Tiene vida y demás. Tenemos aquí las misiones especiales, que son estas dos. Y luego unas misiones que son los diarios y demás que iban apareciendo. Estas cartas no tienen muchos dibujos ni nada, solo es texto y además mucha ambientación también en el texto. Bueno, pues a ver si consigo abrir esta. Ahí está. Tenemos más cartas de estas. Bueno, esta para crearla tú. Luego tenemos una especial de exploración, que es lo mismo para crearla. Estas son para crearla tú. ¿De qué? Vamos a dejarla por ahí. Tenemos dos cartas especiales nuevas de esta expansión. Estas no sé qué son. O serán enemigos o algo así parece. Luego teníamos la de recolección, que era lo mismo de construcción. También te podían pasar cosas malas o cosas buenas. Fijaros que no hay nada. Es solo texto, ambientación, lo que ocurre y una imagen. Una imagen muy simple. Está guay. Además el juego me gustó mucho. Cuando lo jugué me pareció muy chulo. Bueno, aquí lo mismo, pero con las de exploración. Bueno, aquí hay el mismo al reverso. Y tenemos más de construcción por aquí. Ahí tenéis. Bueno. Y lo mismo. Como digo, no cambia mucho la distribución de las cosas ni nada. ¿Qué más? Más misiones. Como que vendrán más cartas aquí de... Sí, de escenarios y tal. Aquí veis un montón. Esto da variedad en el juego. Porque cuando empezaba ese juego tenías que coger X cartas de aquí y cosas así. Y no sé. Al haber tantas, es raro que se te repita en una partida cartas. Y más cartas por aquí de él mismo, ¿vale? Creo que no hay problema. No, mira, aquí hay algunas especiales. Son hasta aquí. Tenemos una más de escenario. Más misiones. Y luego aquí hay un par de especiales. Que son estos de aquí. Automutilación. No sé, estos son como estados o algo así. Amnesia, esquizofrenia. Sí, parecen estado. Que supongo que añadirán en estado de sanción en sí. Luego tenemos aquí más personajes, ¿no? De estos especiales. Que son estos de aquí. Distintos personajes. Que ya veis aquí que en vez de vida parece que tienen cordura. No sé qué añadirán. Habrá que probarlo para ver qué es lo que añade. Y luego, pues, más cartas de esta de exploración. Bueno, exploración. De recolección. Pero estas son especiales. Porque fijaros en la distribución. Que son distintas. Van más rollo, ¿eh? Luego tenemos también las de exploración. Que son estas verdes. Y lo mismo. También parecen iguales. Y las de construcción. Que supongo que serán iguales. ¿No? Sí. Son más de lo mismo. O sea, parecen los mismos dibujos. Pero cambian en dónde pueden salir. No sé si tendrás que añadirlo en algún momento de la partida. Pero bueno. Y luego ya tenemos las cartas pequeñas. Que aquí lo que irían son los enemigos. A ver si consigo. Está muy bien. Porque estas sí que tienen abre espacio. Bueno. Y a ver. Tenemos muchos enemigos por aquí. Tienen este reverso. Y aquí ya son enemigos más. Más en plan chamán, hechicera. Pues más humanos. En el Robinson Crusoe en el básico. Eran tigres y cosas así. Y bueno. Vamos a ver qué tamaño de cartas son. Son mini euro. ¿No? Sí. Son mini euro. Que son 45 por 68. Bueno. Tenemos también objetos. Son estos de aquí. Bueno. Parecen objetos. No sé. Tienen un reverso especial. Pero luego son rifles. Revolveres. Revolveres. Munición. Entonces objetos. Aquí tenemos otras cartas también. Con reversos especiales. Que pues no sé qué serán. Parecen más como objetos que tienes que descubrir. O algo que tienes que montar. No sé. Estos sí eran los objetos que podríais ir construyendo. Que aquí tenemos una lanza espiral. La muleta de piedra. Y la pintura blanca. Son tres. Y aquí tenemos unas cartas especiales. Que huida toda prisa. Restos de madera. Huellas. No sé. Parecen como cosas especiales que van dando. Fijaros. Me parece una pelea. Y bueno. La verdad que tengo ganas de probarlo. Porque ya el juego básico a mí me gustó mucho. Jugué en un par de escenarios que traía. Y no sé. Me pareció muy chulo. Y no sé. Tengo ganas de jugar a este Robinson Crusoe. Relatos misteriosos. Bueno. Ya sabéis. Que si tenéis alguna duda. O cualquier petición. En los comentarios. Y os responderemos al momento. Si no. En las redes sociales. También estamos activos. Y os respondemos al instante. A mí ya lo último que me queda. Es que si os ha gustado el vídeo. Le deis un buen like. Y os suscribáis. Nos vemos a la próxima. Adiós.